En la carrera de enfermería, estudiamos de forma presencial en el campus universitario de Huancayo. El perfil del estudiante de la carrera es muy amplio. Tienen que desarrollar empatía, humanismo, que le permita realizar diferentes actividades en atención al usuario. Las áreas que le debe degustar a un estudiante de enfermería son anatomía y fisiología humana, biología. Las áreas de atención clínica que le van a permitir desarrollar habilidades. El egresado de la carrera de enfermería de la Universidad Continental puede desarrollar en diferentes áreas. En los hospitales y en las clínicas privadas. En los centros y puestos de salud. Podemos desarrollar en el área de investigación, en docencia universitaria y también en la gerencia de desarrollo social de las municipalidades. ¡Gracias!